Cinco minutos para hacer la hora Y todo el tiempo es la hora Para derogarme es la hora No sé, el balco es la hora Y aquí mi rola es por bolsa de robo ¿Y qué mierda hice ayer? No sé, no sé ¿Cuántas papillas tomé? No sé, no sé ¿Cuál es el nombre de esa mujer? No sé, no sé No, 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 no ¿Y qué mierda vas a hacer? ¿Cuántas papillas tomé? ¿Cuál es el nombre de esa mujer? ¿Por qué no tengo su ser? ¿Y qué mierda vas a hacer? ¿Cuántas papillas tomé? ¿Cuál es el nombre de esa mujer? ¿Por qué no tengo su ser? Una flaca en bolas preparando un dólar Pa' bailar conmigo Le llevé a la boca a la ñivela loca Le encantó los fríos Una diva así Me ama más a mí Que a sus dos maridos Fa' que se atrevido Sobra crimen Pa' encontrar testigo Esa nariz de fracas Pa' han hablado el tiro Yo no me mido Dios, cuida, bebo que yo me olvido Mami, dame el kilo Vamos a pegar la luna Y me hay que vos soñar tener Así que es mal pedido Pongo un pico rico Crack el poker Mi blackjack dormido Trae El whatsapp explote loco Mariboros No voy a dar respiro Black, beater, white, migos Black, beater, white, migos Estoy con los venezolanos de vecinos A tu maldita edad No puedes seguir hablando Tantas mierdas de los míos La guacha en voz cooperativo Trajo 10 de 12 Dos con los que activo Pa' que la se llega conmigo Yo que no quiero que seamos todos los amigos La guacha en forma de caras Pese con dos empresarios Gente de alta gama Que solo hablan de dar vueltas Pero no la pagan Los guachines son señores Miran quién avala Niña linda de gitana Con cara de mala Se ve la cola que quiere Me saca la gana Hasta que ella me mató Con su mirada Me tiene hipnotizado Con su polvo de hadas Caigo del cielo Focchi miro Y suena cuevo Que es mi himno Ya lo tomamos No es lo mismo Salí el lunes Llamame el domingo Si te vayas a hacer No sé, no sé Cuanta patilla tome No sé, no sé Padre el nombre de esa mujer No sé, no sé No, 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 no Cuánto oro hay que poner No sé, no sé Perdi el tridente otra vez Roque, roque En el cuerpo esta mujer Y no sé, no sé Ni cuándo va a volverla a ver Y no me acuerdo lo que pasó ayer Solo pienso en volverla a ver Tomia y yo he bebido su piel Ella ha hablado hasta el amanecer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mira lo que es esto ¿Está listo, Sosho? Mira, Sosho La piedra giró el sofá, Sosho No sé... La piedra... Cuando yo tengo emperina La piedra giró La piedra ... Hoy está listo en institute